Música Soy el cabo segundo Riaño Castro Ronald Felipe, monitor del curso de capacitación intermedia número 48. Nos capacitamos en la escuela de aviación del ejército con altos estándares de educación y doctrina damasco. Somos Héroes Multimisión. ¡Fé en la causa! Héroes Multimisión. Nuestra misión es Colombia. Ejército Nacional. Héroes Multimisión. Gracias por ver el video.